Renueva las ilusiones, enciende tu espíritu navideño y vive un momento en familia en Paseo Interlomas. Acompáñanos este 17 de noviembre a las 6 de la tarde en el centro comercial más moderno y exclusivo de México para disfrutar el encendido de nuestro árbol navideño con un espectáculo musical al estilo Broadway. Te esperamos. Paseo Interlomas, donde mereces estar.